CDMX, Sheinbaum, 66.3%, Arriola, 12.7%, Barrales, 12%. En Veracruz, Cuitrahuac, 45%, Yunes Márquez, 36%, Yunes Zorrilla, 14.7%. En Puebla, Barbosa, 47.6%, Erika Alonso, 30.3%, Enrique Dojer, 15.2%, Encuesta Áreas Revolución 3.0. De acuerdo con la más reciente Encuesta Político-Electoral, realizada por Áreas Consultores y Revolución 3.0, del 11 al 13 de junio de 2018, en la Ciudad de México, Puebla y Veracruz, la coalición Juntos Haremos Historia, Morena, PT, PES, mantienen una clara ventaja en cuanto a preferencias de voto. En tanto a la aprobación del gobierno de Miguel Ángel Mancera, se obtuvo un 12.6%. En la Ciudad de México, Morena-PTPES con la candidatura de Claudia Sheinbaum Pardo obtiene un 66.3% de las preferencias electorales, manteniendo su primer lugar, en tanto el PAN-PR de Macconso a banderada Alejandra Barrales Magdaleno llega a un 12.0%, Niquel Arriola Peñalosa, representante del PRI, sube a un 12.6%, Mariana Boy, PD Chica M, se queda con un 1.7%. Durante el actual proceso electoral, Sheinbaum ha propuesto una plataforma electoral 2018-2024 de innovación y esperanza, en donde asegura de llegar a la jefatura de gobierno, revertirá las condiciones de corrupción, inseguridad, desorden en el desarrollo urbano, insuficiencia de agua, deterioro de la movilidad, desigualdad, contaminación y carencia de espacios públicos, culturales y comunitarios que han caracterizado la última administración de la ciudad. Los cinco principios bajo los cuales se entrelaza su proyecto son, innovación, sustentabilidad, igualdad, honradez y gobierno abierto. Alejandra Barrales, la poseedora de un segundo lugar, ha presentado un plan maestro, que incluyen propuestas para jóvenes, amas de casa, movilidad, desarrollo urbano y ambiental, sin embargo sus propuestas han quedado opacas tras los señalamientos de escándalos y denuncias de enriquecimiento ilícito. En Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, Morena PTPs, obtiene un 47.6%, el PAN-PR de MAC, representado por Marta Erika Alonso Hidalgo se mantiene en segundo sitio con 30.3%, por el PRI, Enrique Dojer Guerrero, mantiene un 15.2% de la intención del voto. En cuanto a la aprobación del gobernador, José Antonio Galifayad, a junio de 2013, llega con un 25.8%. Miguel Barbosa Huerta, mantiene dentro de sus principales propuestas revertir el proceso de privatización de servicios públicos, como el agua, renovar corporaciones de seguridad, recontratar maestros despedidos por la reforma educativa y restituir las facultades administrativas que tenían las juntas auxiliares. También dijo que de llegar a ser gobernador de Puebla, creará la Secretaría de Equidad de Género, para combatir la violencia machista y los feminicidios, a esto se sumará impedir el fracking y la instalación de mineras en la Sierra Norte. Marta Erika, asegurado que de ganar el gobierno estatal, se ocupará de poner un alto a la violencia de género y que personalmente se encargará que las poblanas igualdad de oportunidades. Marta Erika Alonso ha prometido hacer más eficiente el servicio del agua en la capital, y una reforma para impedir que los huachicoleros no lleven sus procesos en libertad, de acuerdo con el Sol de Puebla. Enrique Dojer Guerrero, ha ofrecido eliminar el programa de fotomultas la concesión del servicio de agua potable en la zona metropolitana de Puebla. También ha asegurado que durante su gobierno la atención a las mujeres, tendrá la mayor importancia por lo que tendrá un impulso sin precedentes. Además, ha propuesto la creación de la Secretaría de las Mujeres, y no simplemente un instituto que en verdad apoye a las mujeres y su inclusión al trabajo, educación, salud, crédito, economía, esparcimiento y decisiones políticas, de acuerdo con desde Puebla. Los resultados de la más reciente encuesta, en Veracruz demuestran que el candidato Cuitláhuac García Jiménez, Morena PTPs, obtiene el 45.0% de las preferencias electorales, Miguel Ángel Llunes Márquez, PAMPR de MAC, llega a un 36.0%, por el PRI, José Francisco Llunes Orilla tiene un 14.7%. En tanto, la aprobación del gobernador, Miguel Ángel Llunes Linares es de 35.1%. Cuitláhuac García, ha emprendido una campaña de combate principalmente a la delincuencia la cual ha denunciado desde que se encontraba en el Congreso. Dentro de los señalamientos resalta que a cambio de frenar a sus adversarios políticos en las elecciones, el gobernador Miguel Ángel Llunes Linares pactó con bandas delincuenciales, de ahí que en la entidad se dispararon delitos como el secuestro y la extorsión, de acuerdo a información de imagen del Golfo. El candidato a la gubernatura de Veracruz, también ha señalado que sus principales propuestas son garantizar la seguridad pública y generar empleos. Ha explicado que, a través del programa integral de seguridad pública atenderá cuatro ejes, atención al campo, oportunidades para los jóvenes, capacitación y profesionalización para los policías, y una coordinación entre las fuerzas federales y estatales. Miguel Ángel Llunes Márquez, ha presentado su estrategia Desarrollo Porvenir, para atraer inversiones y generar empleos para los veracruzanos. Ha explicado que definirá y va a impulsar la vocación económica de cada región del Estado y, de esta forma, hacer a la entidad más atractiva la inversión. Su esquema se enfoca en cuatro ejes, sector agropecuario y pesca, creación de zonas económicas especiales, sector turístico y comercial, y emprendedores y autoempleo. Promete calidad educativa y señala que se debe tener piso parejo para todos. José Francisco Llunes Orilla ha ofrecido garantizar la seguridad a todos los veracruzanos, fortalecer la coordinación estatal especializada en delitos de género, y cumplir con todos los protocolos de alerta de género, para acabar con la violencia feminicida. También ha propuesto homologar el salario de los elementos estatales con la Policía Federal, así como otorgarles prestaciones y dotarlos de mejor equipamiento. Promete formar seis generaciones de policías, cada una con 1.500 elementos. La encuesta fue realizada con un tamaño de muestra de 1951 encuestas realizadas, distribuidas de la siguiente forma, Ciudad de México 660, Puebla 561 y Veracruz 730. Con un margen de error, más menos 5% por entidad sobre muestra efectiva en homogeneidad de la población del 50%. El periodo del levantamiento. 11 al 13 de junio de 2018. Por Revolución 3.0, 16 de junio de 2018. Si te gustó dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para ver las últimas noticias.